Bueno, creo que se ha llegado a grabar Al final le he hecho un teleport para ganarle Ahora sí quería ganarle Cogéndole así de la cabeza a lo Goku Pero bueno Visto lo visto que haciendo el subnormal Me estaba bajando poco a poco la vida He dicho, vamos a Asegurarnos antes de quedar Como un retráque Total, por cierto, voy a Cerrar la ventana Porque hay un puto olor A salchichas Asqueroso Que nos recuerda Al antiguo Anarch Y sus pedos salchicheros Vikingja, esto no quería jugar antes Efectivamente, las condiciones deseadas no corresponden Con las de tu rival Entonces, ¿por qué me emparejáis? ¿Por qué? Joder Madre de Dross Otra vez, ¿qué es esto? Teniente, me cago en 10 Teniente 9-2-3 Teniente suena muy español Quiero decir que no parece una terminología que usaría un Machopino Machopino utilizaría más Capitán General Pero teniente, cabo Eso me suena más Al castillano de toda la vida 300 partidas, 142 330 Estamos ahí Parecemos dos paquetes al uso Este puede ser un rival de mi talla O yo de la suya Vamos a ver Los dos con el Ah, yo que Espera, espera Yo con el azul Lo que tiene es un puto lag O el teniente Se suponía que tenía a tope de Igual soy yo Ah, mira Ha salido de la cueva Vaya Vaya, hombre Mira Sabe continuar las mierdas Vaya Era tan obvio Y tan desde arriba Y tan mal que lo he hecho A ver Vaya Volve a bardo, tío O sea, mi puto Black Goku Vaya Vaya Hombre Por dos milímetros Que estaba Y me sabe tirar arriba Y sabe hacer cosas Ay, me escucho Joder Otra vez Desde Mega Arriba A pesar de tener Más o menos Este entreno más Fíjate Lo suficiente Para matarme Al personaje Ah, no 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 ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Broni! ¡Broni sama! ¡No! ¡Qué cabrón! GG Eso está muy bien jugado ¡Vámonos! Está ahí ahí, si puedo bajarle un poco al puto barba que esto es lo que sea He tenido que gastarlo todo Para bajarle a otro personaje, pero ha valido la pena ¡No! Mira, como lo he usado para seguir el combo Puto amo, ¿no? Me comentan La velocidad del Sparking Me ha permitido meterle el autocombo ¡Ey, yuhu! ¡Hostia, 5.000 puntales! ¿Cómo no voy a seguir? ¡Vaya! ¡Madre, hombre! ¡Vaya! ¡Aparde, hombre! $8! ¿Qué es lo que haces? Madre hombre, me cago en mi madre Bye hombre Sí, sí, no me parece ¡GOLDEN FREEZER! ¡No! ¿Pero por qué? No, pero no. A ver, FREEZER. Hace un milagro. Vaya, se me cagó el Golden Freezer. ¿Qué le vamos a Z? A ver si te caes. Vaya. Vaya. He medido mal. Bueno. ¡Mira! ¡Qué guapo! Una escena especial en... en grabado. ¡Hostias! ¿Cómo? ¿Nani? Que guapo. Que guapo. Mis 10es, Bardock. Mis 10es. Puru 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 Puu. Claro. Nos hemos hipeado los dos. Hay que seguir. Madre mía. La misma de antes. No. No. ¡No! No. Vaya. ¡Suscríbete! ¡La venganza de Freezer! Venga, Bardock. Come pene. Pene. Vaya. Vaya, hombre. Otra vez la misma mierda. ¡Que te jodan! Otra vez la misma mierda con su puta espada de mierda. ¿Eh? Me tienes hasta la polla. Toma, hombre. Un poco de tu propia medicina. Un poco pronto. Me gasan. Me gasan. Me gasandri. Me gasandri. me va a andar y me va a dar bien ¿Eh? Oh, shit. Carrera. Vaya, con este no hay escena dramática. ¿3.000? ¿Por qué al principio me ha dado casi 5.000? Venga, a ver. Vamos a seguir. Está más o menos emocionante. ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? Me he liado tanta mierda. ¿Cuál es el otro, ¿u 네? ¿Cuál es el otro ya? Cómo lo hacemos. ¿Cuál es el otro? ¿Cuál es el otro? ¿Cuál es el otro? ¡Muchas gracias! Ah, un poco pronto, ¿no? Vaya, hombre. Ah, como el suelo. Mega-san, Mega-san. Este igual si te lo meto. ¡Opa! ¡Bardok! Vaya, hombre. Bueno. ¡Lasca! Destructiv finish. ¡Mirmanaré a todos los mortales! ¡Mi plan cero mortales sigue a mi lante! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Bruno Black! ¡Está bien! ¡Si bello!